Promociones Horizonte Musical Horizonte Musical Siempre a la vanguardia Le ofrece grupos y bandas musicales para todo evento social Bodas, quince años, aniversarios, bailes, jaripeos y mucho más Estamos presentes para musicalizar su evento social Agrupaciones Locales Otra vez en Michoacán Una masa que ha surgido Porque duele, duele tanto amarte así Nacionales Quiero ser el amor Quiero amanecer bailando contigo Y siendo chiquitita ven conmigo a dame un beso Te quiero o me quieres bailando te lo digo Bailando pegadito yo contigo quedo preso Internacionales Espero que no me invada el miedo Ojalá que la vida te cobre con creces el daño que me hace Perfume de gardenias Tiene tu boca Manejamos todos los géneros musicales Estamos ubicados Promociones Horizonte Musical Seriedad Profesionalismo Y más de quince años de experiencia nos respaldan No se confunda Promociones Horizonte Musical Paso Barcelona Disgiéndose Terminales